Celebramos el día de hoy la firma del acta, un acta complementaria con el senador de San Juan, con la compañía también de la Facultad de Arquitectura. Es un proyecto de investigación que se está realizando vinculado entre las tres instituciones donde se va a hablar de lo que es la arquitectura relacionada a la salud, donde es el enfoque de las neurociencias. Un enfoque importante porque crea un impacto especial para las personas que están ahora internadas y bueno, entendemos que ese impacto que va a generar en base a estos modelos que se va a implementar, creemos que va a salir, va a salir, digamos, favorecido el paciente. Este es un trabajo multidisciplinar porque en el equipo de investigación hay diseñadores gráficos, industriales, arquitectos, psicólogos, médicos, y la intención es medir las sensaciones o el confort del paciente en distintas situaciones dentro de su lugar de internación. Yo creo que es un trabajo que puede arrojar resultados muy interesantes para poder, en base a eso, mejorar la estancia en estas situaciones que son realmente por ahí complicadas para el paciente y creo que, bueno, que la arquitectura apunta a eso. Siempre la arquitectura, su objetivo es mejorar la calidad de vida y en este caso específico mejorar la calidad de esa situación del paciente dentro de su internación. Para el sanatorio realmente es muy importante esta participación y fundamentalmente esta articulación entre lo público y lo privado es muy valioso para nosotros y siempre buscando el bienestar de los pacientes. Creemos fuertemente en nuestra institución que, más allá de la prestación médica, el trato humanizado y este tipo de cosas que le aportan al bienestar de las personas como un todo, es realmente muy valioso para nosotros y esta relación que entablamos con la Universidad Nacional a través de la Escuela de la Salud, para nosotros es muy valioso y estamos muy motivados con este tema y esperamos que el resultado sea muy positivo para poderlo utilizar dentro de nuestra institución y que sea útil para otras instituciones, así como decía el arquitecto acá, que sea útil para que se multiplique siempre buscando el bienestar de las personas.